Ya chiquillos, aquí venimos nuevamente en una cacería, aquí está mi compadre Nelson Ruiz Que por fin lo invitó Nelson, o sea, el Marcelo Venimos a aprender, a ver si aprendimos hoy día algo de los buenos, de los verdaderos Aquí anda uno de los verdaderos Este es uno de los fundadores de... Viene hoy día a enseñarnos como padres, viene con la jineta Ah, viene con la pistola hoy día Bueno, con la pistolita no me va nada más, pues un poquito más La verdad que el rifle está por la casa Le mandamos un gran saludo al PSP de Stuart Que no nos dieran permiso Nos dieran permiso mi compadre Mira, aquí está, mira El pequeño mantito ahí compadre Piduco Uno va al Piduco Oye, es un santo igual Oye, un kilo de queso compadre Y tres torrajas de... Ahí compadre Marcial, po Aquí estamos La vieja me tenia nada de Hernández ¿Nos traes las dos cañones? No, no, son todas las dos cañones No traje la viejita nomás Ponése la modal de clase Esa que tiene el pasador de palo... De 4x2 De 4x2 De 4x2 De 4x2 De 4x2 Ya compadre, un saludo a alguien Sus clientes, sus clientes Vayan a comprar a todos los motosierras chiquillos Exacto Como le llaman locales Todos los motosierras Lo más barato que hay Es Constitución Tiene que ir con zapatos Centeno 2x10 Tiene que ir con zapatos Con el de casco, ¿cierto? Exacto Porque a pegar un palo, mi cabro Tiene que estar preguntando para el maestro Ahí está mi compadre David Lo más grande Lo más grande ¡Ah! Depende de Estubar El regalón de Estubar Ahí está el compadre Domingo Que hoy día El chajeón de chofer Sí, el chofer hoy día Ahí Ah, sin lado Saludos a los compadres Saludos a los compadres Eh, gracias Acá, acá Gracias a la flaca Que me dieron permiso Gracias ahí Vale, vale Gracias por el G Le compraron el G a mi cabrito Así que anda contento A mi hijo Hijo pródigo Hijo pródigo Algo poquito aquí ¿Te graba, Juan? No, ahí no va Ahí uno listo El hijo está listo Está listo para tirar la rea Nos falta carne Ahí está Y si nos falta más carne Ahí está, compadre No, si el otro ahí Ya acabo Ahí los voy a bajar Si queramos algo así Empezando la cacería No me paca, pa' esto Aquí estamos, compadre Empezando la cacería La mejor máquina La mejor máquina Claro, lo mejor Lo mejor El loquito El lobo Tortolero Oye, vamos a dar un agradecimiento del PCP Estubo Que le regaló estas mandalas, compadre Estas puestas montañas Se me la llevo cuando me alejo Ah, si Un par de manejos Se pura vuelta Porque después se rajan todo Se rajan todo Se entrega el alto La mierda La bajada La bajada La bajada La quítale La quítale Andan con la linterna mano Me agachas Me agachas Ahí lo voy a agachar Estaba gritando Estaba gritando Estaba gritando Con dos pinos Graba, graba ¡Gracias! 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 Estaba llegando Empedrado Me dio unos pinos Vaya rodando Tiene el fin Un girón ¡A lo! Compare ¿Con cuál fue? ¿Con cuál fue? ¿Con la pistola o no? Una máquina ¿La carrera? Oye, la carrera ¡Puro láser! ¡Puro láser! ¿Sabes que plantilla No va? ¡La plantilla no va! ¡Oh! El láser, el piroco ¡Oh! ¡Ya! El piroco, el láser ¡Rapitito! Me hicieron enredo El puerto ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Con la escopeta! ¡Ahí! ¡El láser! ¡Pasó! 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 ¡Pensal! ¿ bunları? Acabas que no No, no, no ¡Ahora está hueleno! ¡Está hueleno! ¡Ahí está hueleno! ¡Ahí está hueleno! ¡reto! ¡¿Está hueleno? ¡Está hueleno! ¡Pasás ha hecho! ¡Mira! ISO закон ¡Fue la cola! ¿Y RAPITIFI Но? ¡Bien! ¡Bien, perro! ¡Máquina! Dedicado al amigo Ariel Graba acá Ese es para mi amigo Ariel que le manda un saludo Así que ahí está su tiro con todo el Ariel ¡Adelante por favor! ¡Dispara para adelante! Ahí está la vieja de Trenavignan Oye, me digo que se fueras tonto oye Es que fueras imbécil, tonto ¡Feliz este es azahito! Ahí pasa como 10 tiros Te quieren matar los lentes ¡No tiros! ¡No tiros! No trajes los lentes ¡Tengo los ojos todos entapados en polvo del cielo! Ahí está, ahí está Ahí está el truco Seco, seco, seco ¡No lo grabe! Ahí está, pero ahí me cojo el alzón ¡No! ¡Ahí está! Ese colega nunca le pegué. Le pegué. Le pegué. Le pegué. Segundo colega. Tercero? Segundo yo o perrito? Como hombro que te muestes. Ando para aquí. Segundo? Segundo perrito. Segundo, la pistolita. A la pura caqueca. A la pura caqueca. Peso rosa. No perder, no perder. No perder, no perder. Pejo. Vaya, vaya, vaya. Este es mi perro. Mira que no puedo cargar la pistola. El lomo. 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 Saludo a alguien. Un saludo a todos los seguidores. En Instagram. En Facebook. El lomo. El lomo. El lomo. Ah... Ya se puede abrir. Bien, y el león, ¡tío! Está ahí, el conejo, ¡guay! Métete para allá. Ya para ahí, la lintera. ¡Ah! Es que está abajo. ¡Aaah, qué rico perro! Aquí, ¿quién saltan ahí? Ahí está, está río ese conejo. ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿La linterna perro? No, no es con la linterna ¿Qué va saltando macho y guacho? No, para acá, mira acá, donde está el foco Anda con la linterna perro No puede subir el piduco, ¡chale el tecle! Que se caiga, que se caiga Cabe la linterna, no, si quiere que se caiga con la linterna ¿Puede va a estar el piduco ahí para la derecha? No, no, exacto ¿Puede era piduco, eres una máquina? Oye, piduco, eres una máquina Mira, se arrancó un caballo No me hayan dicho que era igueno, pero la cagaste Oye, piduco, me han contado que era igueno, pero la cagaste, era muy bueno Eres una máquina Oye, le pegaste en la buraca esa, güey Fue la chiruca, hermano Arriba, más arriba Ah, se cayó, güey Ahí nomás, hombre Ahí quedó tirado, güey Ahí quedó echado Domingo Están bajadas, cabrón Están bajadas, cabrón Están bajadas, se estuve como en la buraca No, que si ya se bajó, güey No, está durmiendo, güey Está batallando ahí, con pedo Están curados, güey Es la cagada de perros que echamos al mar ¿Qué pasó con ellos? Están muy gordos, güey Buen tirapero, buen tirapero Es que no puedo Estamos gordos Es que no puedo Ya, cuando lo veo, lo cago No, no, no Pa' adelante, pa' adelante Ahí está, ahí está Ahí está, ahí está ¡Eh! ¡Ehhh! Ya Nacho, vaya Lo grabaste, güey No, salió en las redes sociales ¿Cómo fue ese tiro, güey? Hasta el TikTok, güey No, no, no No, no, después No, no, después No, no, no No, no, no No, no, no Ahí Aparajame la pañera No, no, no Enfócate, güey No, no, no Cuidado, riquisi Escandíle, escandíle, güey ¡Va a rodar, mira a rodar! Escandíle, escandíle ¡Cuidado, coca! No, botí la pieza Mira el conejo ¡Mira el conejo! ¡Mira el conejo! ¡Todo se va por las... Lleva en 8 gravitos Ahí ¡Muee! 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 ¡Ya! ¡Ese hizo un hace! ¡Bueno! 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 ¡Bueno, brother! ¡Bueno, brother! ¡A lo que querés que sea! ¡Buena, buena, buena! ¡Estaban besando recién! ¡Ya! ¡Es muy grande! ¡No! ¡Que no se mueva! ¡Que no se mueva! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Está le bajadito ahí! ¡Viene para acá! ¡Está tieso, bueno! ¡No! ¡Es el mismo! ¡Es el mismo! ¡Cuidado con la rosa! ¡Cuidado con Nacho! ¡Cuidado con Nacho! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tranquilo! ¡Sí! ¡Sí! ¡Tranquilo! ay me la pague ahi no 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 esta parado esta parado para el río seco esta grabado esta grabado esta grabado esta al tanto esta mas esta mas esta mas al tronco vuelo 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 ahi esta jale a la casa la salida se le pego el ronco pare hijo buena hijo ¡Oh! ¡Degilén calibrado para el 27 de este euro! ¡Buenos pared! ¡Mierda, es puro cocote! ¡Puro cocote guata! ¡Espoja paulina! ¡Espoja paulina! ¡Este es el Raulina! ¡Paulina! ¡Barrisa ya! ¡Barrisa! ¡Oh! ¡Ahí yo! No sé que va a ir... ¿Está segura, David? ¡Está segura, David! ¡Está grabado, está grabado! ¡Vamos a ver! ¡Que te pasó! ¡Feliz! ¡No te pierdes, Juan! ¡Está grabado, perrito! ¡Está basito de grabé! ¡Buena, Marciáal! ¡Buena Marcianeke! ¡Por! ¡No, tiene, no! ¡Está basado! ¡Está basado! ¡Está basado! ¡Está basado! ¡Está basado! ¡Barrisa! ¡No! ¡Barrisa está basado! ¡No! ¡Barrisa está basado, Juan! ¡El espato de la colega! ¡Parrisa! ¡Parrisa! no se cu** ah se le cambió no no, ahí está ahí no, está enamorado no, no pasó esta viste esta viste acá cubico cuidado, cuidado vaya, vaya, vaya marcel, ahí está ahí uno, en la orilla en la orilla estaba ahí hay un poquito más el pino por el cuello alumbre, alumbre mira la linterna del hombro buena perro buena perro, no te agrade, pero igual vamos, vamos me ha empañado la cámara buena perro buena perro puro ciruca perro tirado porque lo ha cargado no, sigo no, no no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.